Mujeres La madre naturaleza, hija del gran creador Noció valles y montañas, ríos y lagos, mares y sol Lleno de estrellas el cielo y los campos de color En un acto tan supremo a la mujer concibió Se encuentran allá en la China, en Italia y Nueva York Las mujeres donde quieras son causa de admiración Y en este canto yo quiero, roga la gran cursa Dios Que nunca las dejaré ellos, especies de extensión Hay mujeres, hay las mujeres No me vuelvo a vivir, seríamos sin mujeres 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 Díganme qué pasa y qué sucede Quisiera que me lo expliquen Mujeres Que es lo que tienen ustedes, que su dulzura nos conmueve Mujeres Díganme qué pasa y qué sucede Se lo pido de favor Mujeres Cuando están es alegría y cuando no están como duele Mujeres Mujeres Díganme qué pasa y qué sucede Hagamos un pacto Mujeres A ver si es verdad cuando se quiere y si se puede Mujeres Díganme qué pasa y qué sucede Es otra mi plenaria Mujeres Yo no sé ni qué les pasa, no sé lo que sucede Un saludo para todas las mujeres del mundo Tan bonita como una admiración Son tan bellas como una arena flor Las bellezas son nuestra bendición Son tan bellas como una arena flor Y el quererla es nuestra obligación Son tan bellas como una arena flor Son las que nos brindan el corazón Son tan bellas como una arena flor Si más tú le has hecho, pídele perdón Tan bellas como una arena flor Como mi madre es la que me brinda el amor Son tan bellas como una arena flor Ellas saben cómo meñanos el cucharón Tan bellas como una arena flor Y si te quieren, tú la quieres, muéstrale atención Tan bellas como una arena flor Y si más tú le has hecho, pídele perdón Y si más tú le has hecho, pídele perdón Y si más tú le has hecho, pídele perdón Si más tú le has hecho, si más tú le has hecho, pídele perdón Y si más tú le has hecho, pídele perdón Y si más tú le has hecho, pídele perdón Y ya sin ti yo me muy muito Y que te regrese a mi lado pronto Sí más tú le has hecho, pídele perdón Música